Oye, se activó la alarma de la casa de subastas de la venta de la propiedad de Fisk. ¿Podrías comprobarlo? Discretamente, no quiero crear problemas y no es nada. La propiedad de Fisk suena divertido. ¿Qué habrá escondido Kingpin en su armario? Unidades, entrada ilegal. Oficiales disponibles, procedan a Brian's radio. Espera que lo vea mamá. Peter, te perdí en la fiesta. Sí, tuve que ir al laboratorio. Lo siento. No te disculpes. Quería decirte cuánto significó para mí lo que hiciste. Siempre me pregunto si estoy haciendo lo correcto contigo. Deja de preguntártelo. Después de perder a mis padres, el tío Ben me habría venido abajo muchas veces si no fuera por sí. Bueno, el sentimiento es mutuo, Peter. Solo quería que lo supieras. Ni, yo no sé qué decir. Oh, creo que el señor Lee necesita ayuda. Tengo que irme. Nos vemos pronto, cariño. Te quiero. No. ¡Gracias! 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 ¡Sigue luchando por el bien! Yuri dijo discretamente, mejor busco cómo escabullirme. Se me acaba la paciencia. ¿Dónde está el archivo? Hay alguien más aquí. Debió llevárselo. Sus máscaras. ¿Quiénes son ellos? Aquí solo estamos nosotros. Encontraremos el archivo o morirás. Esto es malo. La matarán si los alerto. Debo eliminarlos en silencio. Yuri, la alarma fue real. Hay matones enmascarados y un rehén. Parece un atraco. Entendido. Enviaré unidades a tu ubicación mientras evita que la situación empeore. Entendido. Tendido. 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 Y quédate quieto. Alguien viene. Mi paciencia se agota. ¡Hay alguien más aquí! ¡Lo sé! ¡Ella debe tener el archivo! Si está aquí, ¿dónde está? No lo sé. No lo sé. ¡No lo sé! ¡Yan Jingzen, Da Dian! ¡Yo Kyla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? No te muevas. Amigo, si me dieran un centavo cada vez que escucho eso. Hola, Peter. ¿MJ? ¿Qué haces tú aquí? Lo mismo que tu trabajo. Estaba trabajando. Creo que esto es tuyo. Sí, gracias. ¿Robbie te tiene cubriendo la historia del robo? Bueno, técnicamente Robbie no sabe que estoy aquí. Y no fue un robo hasta hace unos minutos. Te explicaré. Ah, disculpe. Hola, Mary Jane Watson. Cubro la venta de bienes de Fisk. Hola. Craig dijo que sería mañana. Me gusta ir un paso adelante. Pues a mí no. Tendrás que volver mañana. Sí, está bien. Lo siento. Hola, Craig. No, lo siento. Solo... Creo que tendremos que poner algo más en la portada. No sé... ¿Qué tal la pieza expresionista? ¿Sabes qué? Creo que podemos hacerlo hoy. ¿En serio? Está aquí. Es lo importante. Gracias. Craig, olvídalo. Estamos bien. Comencemos. Mira a su alrededor y familiarícese con los artículos. La esperaré en la estatua de Baku cuando esté lista. Entendido. Fisk hizo pedazos a Peter con esto la primera vez que pelearon. Peter escapó. Se desmayó en mi jardín medio muerto y tuve que robar el auto de mi papá para llevarlo a la sala de emergencias. Ese fue el primero de muchos momentos de la enfermera MJ. No, 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 no. ¿Lo conoció antes de su arresto? En un contexto profesional. Manejé muchas de sus ventas. Sigamos, por favor. Bien, esta exquisita pieza muestra el tradicional efecto de charco de tinta del Tarashikomi. Los dos niños son imponentes. Ya sé por qué a Fisk le gustó esta pieza. Tiene todo su estilo. Le gustaba la dualidad. La destrucción grita, pero la creación se retuerce en silencio. ¿Alguna vez notó algo irregular en las ventas que manejaba para él? No, no, por supuesto que no. Nada que yo sepa. Observe las incrustaciones de oro en este juego de té ceremonial. En la oficina del fiscal dijeron que Fisk usaba ventas de arte para el lavado de bienes robados. Yo realmente no sé nada de eso. Sí, lo sé. Solo me preguntaba, ahora que él fue arrestado, ¿alguna vez notó algo extraño? ¿Sabe qué? En realidad no tengo mucho tiempo. ¿Por qué no tomamos la foto de la portada ahora? Cuando le dije a mi amigo que hacía una historia sobre usted, mencionó que su nombre le era familiar. Solo la foto, por favor. Ubíquese justo ahí. ¿De verdad no quiere decir algo, tal vez extraoficialmente, sobre las actividades de Fisk? No creo que a sus lectores les interese la... Rayos, espera aquí, por favor. Ah, un momento. Reconozco esa estatua. Debo fotografiarlo. Eso no debería estar, ¿entendido? Te devolveré la llamada, Craig. Disculpe, creo que es hora de que se vaya. Oh, ah, ¿podría ir un momento al baño? Está bien, sígame. Gracias. Este lugar es realmente encantador. Así es. Y esta es la última vez que lo ve. El baño está a la vuelta. Dese prisa. Claro. Vuelvo enseguida. Hola, Craig. Hola, Craig. Qué bueno que me llames. Hola, Craig. Qué bueno que me llames. Si esa estatua es lo que creo que es, si esa estatua es lo que creo que es, esto se acaba de convertir en una gran historia. ¿A qué te refieres con que reprogramo? ¿A qué te refieres con que reprogramó? ¿A qué te refieres con que reprogramó? Si ella no es una reportera, ¿quién es, Craig? ¿Quién está en mi casa de subastas? Santo cielo. No, no confío en que arregles esto. Pues lo primero que voy a hacer es hacer que arresten a la señorita periodista de investigación. Lo segundo que voy a hacer es arrancarte la cabeza, Craig. Wow, ¿está enojada? Por supuesto que es una amenaza, Craig. Ajá. Claro, Craig. Claro. Peter me habló de esto. Lo usó Fisk para esconder evidencia. ¿Por qué no se la llevó la policía? Sé que esta estatua se abre. ¿Pero cómo? El Nio está detrás de ellos. Pero se ve diferente. Claramente está muy cómoda con Fisk. Está sosteniendo algo. La estatua puede moverse. La poza más común es poder latente. Boca cerrada. Prazo izquierdo abajo. Palma derecha hacia el frente. Tal vez se muevan estas piezas. Cuatroindet las piezas. Te van. No. 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 Me Military. Cuatro. No. 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 No, no, no. El catálogo mencionaba dos voces. Boca cerrada, brazo izquierdo abajo. Palma derecha hacia el frente. ¡Suscríbete al canal! Boca cerrada, brazo izquierdo abajo. Palma derecha hacia el frente. Mmm. ¡Suscríbete al canal! El catálogo mencionaba dos voces. Boca cerrada, brazo izquierdo abajo. Palma derecha hacia el frente. Bien. Estoy tan cerca. Pero falta una pieza. Pero falta una pieza. Boca cerrada, brazo izquierdo abajo. Palma derecha hacia el frente. Tiene algo en una mano. ¿Qué es? Ya los había visto. Esta no está bien. Eso es. Norman Osborn. Norman Osborn. ¿Qué es esto? El aliento del diablo. ¿Qué rayos? ¿Qué? Disculpe. Señor. No, no puede estar aquí. No es bueno. ¿Dónde está la estatua? Está. Está ahí. Iba hacia la salida cuando te vi. Tiene suerte de estar viva. Lo dice quien salvé hace cinco minutos. Escucha. Quien quiera que sean los tipos de las máscaras, buscan este archivo. Pero no puedo sacarlo mientras esté lleno de ellos. Claro. Bueno, escóndete allá atrás. Yo me encargo de los malos y corres cuando esté despejado. Suena bien. Me alegra verte, Peter. Sí, también. Aunque no me imaginaba así nuestro reencuentro. Curioso. Lo imaginaba justo así. ¿Acaso cambió su perfume? Concéntrate, Peter. Concéntrate. ¿Qué? Debería encargarme de esos tipos antes de continuar. Bueno, Peter. Estoy escondida en la parte de adelante. Dime cuándo deba correr. Perfecto. ¿Qué hay del archivo? ¿Para qué estos tipos estén tan interesados? Nota sobre algo llamado Aliento del Diablo. Contrataron a Fisk para construir un laboratorio secreto para investigarlo. No está claro qué es, pero parece que asustó a Fisk. Lo compara con la caja de Pandora. Fisk no le temía muchas cosas. Tenemos que sacarte de aquí. Y al archivo. ¿Qué es lo que se llama? Debo estar callada. ¡Zubá! ¡Pállate! ¡Pállate! Bueno, Peter. Estoy escondida en la parte de adelante. Dime cuándo deba correr. Perfecto. ¿Qué hay del archivo? ¿Para qué estos tipos estén tan interesados? Nota sobre algo llamado Aliento del Diablo. Contrataron a Fisk para construir un laboratorio secreto para investigarlo. No está claro qué es, pero parece que asustó a Fisk. Lo compara con la caja de Pandora. Fisk no le temía muchas cosas. Tenemos que sacarte de aquí. Y al archivo. Por favor, no me lastimen. Debo estar callado. ¿Dónde está? Es un par de Más no. Debo estar callados. Aquí hay alguien. ¡No hay gente que se ha hecho! ¡No hay gente que se ha hecho! Bien, habitación libre. Contrólate, Peter. Con cuidado. Oye, esto lo recuerdo, ¿cómo lo llamaba Fisk? ¡Estos son todos! ¡No! ¡Déjenme ir! ¡MJ! ¡Alto! ¡No! ¡Escóndate! ¡Eso de tomar rehenes está mal, chicos! Vaya, ¿qué es eso brillante que tienes en las manos? ¿Ustedes son fantasmas? Nunca he peleado con fantasmas. Digo, una vez luché contra espectros, pero ya saben, los espectros técnicamente no son fantasmas. Todos los fantasmas son espectros, pero no todos los espectros son fantasmas. ¡Más que fantasmas, parece ser energía! ¡No importa! ¡Pelear contra un fantasma seguirá en mis pendientes! ¡No! 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 ¿Qué es lo que haces? ¡No me haces! 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 ¡Ejercicio del día listo! Parece una antigüedad. Creo que sé de alguien que puede ayudarnos con esto. Ya lo pensaré más tarde. Hablé con Craig. No eres la periodista que enviarían, ni trabajas para Heritage Arts. No dije que lo fuera. Hola, Mary Jane Watson, del Daily View Wall. Tú... No vas a escribir una palabra de lo que viste aquí. Oficialmente. Hable del archivo que robaron los enmascarados. ¿Eso? Yo no sé. ¿Y qué hay de la larga historia de artículos robados que Fizca ha subastado? Su editor. Tendrá que hablar con nuestro abogado. ¡Suscríbete! 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 Tenemos dos de la V11 y el transporte. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Unos de suscríbete aquí. ¿Meek? ¿Los últimos seis meses nunca sucedieron? ¡Ay! ¡Ay!